Platanuki Peach me ha presentado un juego muy interesante Tenemos aquí tres puertas diferentes y ella va a esconder a Mario en una de estas tres Y tengo que adivinarlo a la primera, con lo cual tengo un 33% de probabilidad de conseguirlo Pero yo sé que lo voy a conseguir, como podéis ver, mira Aquí no hay nadie, aquí tampoco y en esta última tampoco Con lo cual no hay trampa ni cartón, así que chicos quería proponeros una apuesta, ¿vale? Si consigo encontrar a Mario a la primera, todo el mundo tiene que reventar el botón de like Y suscribirse a este canal ahora mismo, ¿vale? Y también decirme en los comentarios en qué puerta creéis que va a estar ¿En la uno, en la dos o en la tres? Así que, Peach, ¿ya has escondido a Mario? Sí, buena suerte, Maxi Vale, vamos allá chicos, venga, yo lo tengo decidido a la de tres Una, dos y tres, vamos a la uno ¡YES! Ahí está Super Mario chicos, como podéis ver, aquí no hay nadie Y aquí tampoco, con lo cual he ganado la apuesta, Peach He conseguido encontrar a Mario a la primera, así que chicos Ahora os toca a vosotros dejar vuestro like y suscribiros al canal ¡Bien! ¡Buenos días mundo! ¿Qué? Un momento Eso... Eso me recuerda... ¡Oh! ¡Oh Dios mío chicos! ¡Eso me recuerda a Bowser! No me digas que Bowser se encuentra aquí en planta novia Acabo de escucharlo ahí como reírse, o sea Me recuerda a los juegos de Super Mario ¿Me antojó el timbre? ¡Oh Dios mío! No será Bowser, ¿no? No, no creo que Bowser me esté tocando el timbre, si no... ¿Me he escuchado? ¿Me he escuchado? Sí, lo he escuchado por aquí y me he despertado y me he asustado muchísimo Entonces he atacado el timbre y me he pensado que venía Bowser a mi casa Pero si... No, 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 a ver si viniese él no te tocaría el timbre, no creo Ya, ya, eso mismo pensé Pero ¿qué ha pasado con Bowser, princesa? ¿Estás aquí de nuevo? Mira, Pinch, necesito ayuda, necesito ayuda porque ha secuestrado a Mario ¿Cómo? Me están diciendo que Bowser ha secuestrado a Mario ¡Ay Dios mío, no puede ser! Entonces tienen que estar por aquí Porque por eso he escuchado a Bowser, princesa Pinch Hay que ponernos manos a la obra ¡Sí, lo he seguido hasta aquí! ¡Ay Dios mío! Que Mario está perdido, chicos Hay que buscar a Mario Vale No, 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 con este mundo No sé cómo funciona ¿Qué podemos hacer? Tranquila, princesa Pinch No hay nada de qué preocuparse Vamos a ir a la estación de policía Vale, a la comisaría Y vamos a comentarle la situación De que vienes de otro mundo diferente Que ha entrado por esa tubería verde gigante Y que por aquí tiene que haber Un personaje malvado llamado Bowser Que ha secuestrado a Mario, chicos Así que vamos a entrar aquí a la estación de policía ¿Y nos ayudará? Y vamos a hablar con él Sí, obviamente, claro que sí Policía, buenos días, disculpe Policía Hola, buenos días ¿Qué sucede? Hola, buenos días Tenemos un gran problema Esta señorita pues viene aquí Porque básicamente viene de otro mundo Y alguien ha secuestrado a su novio Bueno, alguien no Ha sido Bowser Que ven mis ojos Es usted una belleza Tengo que decirle que muchas gracias Por venir a la estación de policía Porque usted Pero policía Ahora no es tiempo De la coquetear Que tenemos que buscar a Mario Por favor Que Bowser lo ha secuestrado Hay que iniciar protocolo de búsqueda Ah, bueno, claro que sí Claro que sí Pasen por aquí Pasen por aquí Venga Pasamos, pasamos Pasamos Corre, princesa Pinch Tenemos que entrar Dios mío, policía No hay tiempo que perder Pues mire Si usted busca ahí Mario Seguro que le va a salir Sí, claro que sí Tiene que saber quién es Policía Además, usted es otaku Es como así Bajito Con Super Mario Super Mario Bros El de Yahoo Esa es Mario El que el hermano es Luigi Exacto Exactamente Exactamente Mario y Luigi Pues Mario El de rojo El novio El novio de Pinch O sea Vale, vale, vale Por supuesto que sí No se preocupe Espérese Vale, vale Voy a sacar aquí Lo que vienen siendo los carteles Perfecto Ay, Dios mío Muchísimas gracias policía Muchísimas gracias por ayudar De verdad Vale Esos son los carteles de Se Busca A ver Son los carteles Vale, voy a poner uno aquí fuera Vale, por si alguien entra a la comisaría Pues que lo sepa Vale, vamos a poner esto por aquí A ver Ahí está chicos Mirad el cartel Se Busca Mario Vale, perfecto Policía Tenemos que iniciar el protocolo de búsqueda Para encontrar a Mario Tenemos que dividirnos Policía Nosotros nos pondremos a colocar carteles por ahí Vale Usted vaya pues a otro lugar Y si vayas a Mario pues Bueno, pero espérese Es la hora de mis donas Por favor No interrumpan Vale Hasta luego Espero haberles ayudado Pero oye No me vas a ayudar A buscar a Mario Porque es usted La chica más preciosa Muchas gracias Pero policía Podrías echarnos una mano ¿No? A encontrar a Mario ¿No? Después de las donas De acuerdo Bueno, vale Gracias policía Hasta luego Adiós Bueno, princesa Peach Lamento comunicarte Que creo que el policía No nos va a echar una mano Pero bueno Hemos encontrado los carteles Y con esto ya podremos avisar a todo el mundo De que se está buscando a Mario Y de que está desaparecido Y eso nos ayudará Exactamente Venga, vamos Vamos a colocar carteles por aquí Por Platanovilla Vale Definitivamente Mario tiene que encontrarse En algún lugar de esta ciudad Porque básicamente He escuchado a Bowser Con lo cual Eso quiere decir Que está más cerca de lo que pensamos Princesa Peach Pero claro Hay que poner Los cinco sentidos ¿Vale? O sea Hay que estar mirando A todos lados Escuchando Oliendo Por aquí no hay nada Vale Estuve mirando En lo que yo coloco carteles Por aquí ¿Vale? A ver Se busca Por aquí Vale Perfecto Por aquí tampoco Vamos a poner también Por la obra Aquí Por si pasa algún obrero Que sepa que se está buscando A Super Mario Podríamos ir también a la aldea Pero queda un poco lejos ¿Tú qué dices? Vamos a la aldea también A ver este baño Vale Vamos a poner otro cartel por aquí A ver Ahí está Se busca Aquí no hay nadie No es ningún tipo de entrada secreta Ni nada No está claro A ver Obviamente Super Mario tendría que estar En alguna especie de cárcel O de Zelda O algo así Porque si te recuerdas A Bowser le gusta atrapar a la gente Como en sendas así Flotantes En la lava Entonces seguramente Te van a estar en un sitio así Pero claro Pero es que aquí no se ve nada Y tampoco hay mucha gente Claro En Platanovilla Yo te digo Es una ciudad que está construcido Por ahora tampoco Hay mucha gente No sé Pregunta a los aldeanos por ahí Que a lo mejor a ti estará en casa Porque eres una princesa Vamos a poner otro cartel por aquí Vale Soy una princesa Hágame caso ¿Sabes hablar aldeano? No funciona Aldeano es así Mira Son dos aldeanos En el mismo bloque Está fusionado Ahí Vale Ya todavía los he separado Creo que estaban ahí pegados Y se estaban haciendo pupas Vale Voy a poner por aquí En la iglesia Otro cartel Por favor Si alguien ve a Super Mario Que nos avise Que lo estamos buscando Que Goose lo ha secuestrado Chico porro roja No hemos encontrado Ninguna pista Sobre todo Del paralelo ¿Eh? ¿He escuchado algo? ¿Lo escuchaste? ¿He escuchado algo, no? Parecía Parecía la voz de Super Mario ¿No, Peach? Creo que es por ahí Creo que ha sonado por ahí Peach Venga, vamos No hay tiempo que perder Definitivamente No se encuentra en la aldea Tiene que estar En la mismísima Platanovella Peach Oh, Dios mío Pero, ¿y por qué sitios No hemos ido todavía? Oh, no hemos ido Por la parte trasera Claro, ¿dónde está? La casa de la suscriptora La casa de mi amiga Noah A lo mejor se encuentra por ahí Princesa Peach Vamos, rápido Vale No creo que la... No creo que esté En la casa de la suscriptora Vamos a mirar por aquí detrás Tiene que estar por aquí Por aquí muy cerca Por aquí, Peach Sígueme Y también vamos a aprovechar ¿Ves alguna pista por aquí? No, no veo ninguna pista La verdad Pero voy a poner por aquí Otro cartel En la casa de mi amiga Noah Por si acaso Para que sepa Que se busca a Super Mario Vale Debería estar por aquí cerca Creo yo, ¿eh, Peach? ¿Dónde puede estar? Pues no sé A lo mejor en alguna monta... Eh, espérate ¿Qué es eso? ¿Qué hay en el fondo? ¿El qué? Peach Hay ahí como una especie de... Creo que está ahí al fondo Está ahí, ahí Yo creo que está ahí Está aquí Vamos a ver Tiene pinta de que está por ahí Hola Super Mario Bowser No llego a ver si hay alguien ahí Vale, vale Peach, con cuidado Vente Acércate por aquí Tranquila, tranquila Que no tenemos bote ni nada Tenemos que ir por aquí Pegarnos a lo más cerca posible Vamos a ver Eh, creo que lo estoy viendo Creo que lo estoy viendo ¿Dónde? ¡Mario! ¡Está ahí! ¡It's me! ¡Está ahí! ¡Es el pobre Mario! ¡Mirá, chicos! ¡Lo han secuestrado de aquí! ¡Ay, Dios mío! Tenemos que ayudar a Super Mario Vale, pero ¿dónde está? Sí, pero es que si nos acercamos Y es algún tipo de trampa ¿Dónde está el Bowser? ¿Tú crees algún tipo de... Es verdad que está ahí él solo, ¿eh? No hay nadie cerca Vale, vamos a intentar acercarnos Vente por aquí Vente por aquí, Princess Peach Tranquilo, Mario Ya vamos a rescatarte No te preocupes Estamos aquí al lado Lo único que necesitaremos Algo para poder romper esa prisión No te preocupes Corre, Peach Vente por aquí Mario, Dios mío Vale, ¿por dónde podemos subir? Uy, Dios mío Tendríamos que trepar por algún lado A lo mejor por aquí Vente, vente Habrá que hacer parkour o algo Dios mío ¡Mario, amigo! ¿Cómo podemos acercarnos a él? Mario ¿Quién te ha tramado? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Echo! ¡Uuuh! ¡Déjate, lo he hecho! ¡No! ¡Mirad ahí, chicos! ¡Ha aparecido Bowser! ¡Ahí está! ¡Es el maldito Bowser! No, ni princesa ni nada ¡Saca a Mario! Quiero tocarte a Mario Por favor, Bowser, libera a Mario No seas malo Tendremos que acabar contigo ¿Qué es eso? Ay, no, otra vez no ¿Qué? ¿Se ha sacado un piano? ¿Qué? Yo te amo ¿Me está cantando? Quiero Sí, está cantando Estar contigo Pero ¿Te está dedicando una canción, Peach? Sí, sí Peach, 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 Peach Peach, Peach, voulo, ya te quiero Peach, que... Está, está siempre de esta manera Es que está enamorado de mí Y quiere que salga con él Tenemos que acabar con él de alguna forma ¿Cómo podemos acabar con Bowser? Que es muy poderoso Y muy grande Y encima canta muy mal Es que de verdad ¿Tienes algo para pegarle? Pues no, no tengo nada en el inventario Tengo solo carteles ¡Mira, Bowser! Que sepas Mira, mira lo que hemos estado haciendo Que lo sepas Mira, mira Te lo voy a poner aquí Estamos buscando a Super Mario Hemos iniciado un protocolo a la policia ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que me quemo! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Maldito! ¡Toma! 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 ¡Maldito Bowser! ¡Te vas a enterar! ¡Agarra eso! ¡Ven aquí! ¡Pelea contra mí! ¡Venga! ¡El que gane se quedará con la libertad de Super Mario! ¡Ven y pelea Bowser! ¡Deja de cantar! ¡Que canta muy mal! ¡Antes voy a cantar! ¡Pinches! 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 ¡Para tirarle! ¡Le tiro una piedra! ¡A ver si así baja y le puedo pelear! ¡A ver! ¡Toma! ¡Esto sí! ¡Es eso! ¡Vale! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame alguna piedra! ¡Piedras! ¡Necesito piedras para lanzarle! ¡Dame algunas piedras! ¡Pinches! 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 ¡Espera! ¡Se está quemando Bowser! ¡Pinches! ¡Caríño! ¡Escúchame una cosa! ¡¡Toma Bowser! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo he tirado! ¡Lo he tirado! ¡Lo he tirado al agua! ¡Déjame! ¡Una pelea! Ha macutado! Super Mario No, ni pelea ni nada, ya voy a acabar con él Vente para aquí, toma Bowser Toma maldito Toma, toma Bowser Toma Podrás lanzarme fuego, pero yo tengo la espalda que me ha dado La princesa Peach ¡Lo hemos conseguido! Princesa Peach Hemos conseguido salvar a Mario Definitivamente esta dimensión Estoy bien, no estoy quemado ¿Tengo bien la cara? Sí, bueno, no se te ve mucho la cara, la verdad Vale, lo único que necesitamos ahora es Una forma de subir por aquí ¿Cómo podemos trepar hasta que río para rescatar a Mario Peach? Porque por aquí no podremos trepar ¿No? ¿No que va? Tenemos que picar o algo, tiras a un pico por ahí Toma Vale, vale, perfecto, a ver, dame eso por ahí ¡Mario, tranquilo, que ya subimos, Mario! Ay, Dios mío, pobrecito Mario Tiene que estar sufriendo Vale, vamos a subir por aquí, ¿qué hago? ¡Tripo! It's me, Mario Tranquilo, Mario, ya voy subiendo con Peach No puedo, Larry Ya no estoy aquí Cuidado con la lava Ya, ya, eso es lo que estaba pensando Que hay mucha lava por aquí Ay, cuidado Cuidado, cuidado No, 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 Mario TRIpo 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 TRIGO